¡Feliz Navidad! Con este saludo, miles de maipusinos comenzaron su jornada laboral en vísperas de la anhelada Nochebuena. Es que el edil maipusino Cristian Vitori, cual viejito pascuero, entregó saludos, presentes y buenos deseos a quienes transitaron por el corazón de nuestra comuna. Este programa de Navidad va a ser una Navidad distinta, aquí muy temprano en la mañana en la puerta del Metro Plaza Mayor de Maipú, para compartir un poco lo que ha sido esta Navidad, pero no solo compras, sino que también hacerla una Navidad distinta en la mañana, que la gente muy temprano sea acogida con villancicos, tenemos un coro adultos mayores, tenemos un pesebre aquí representado por algunos actores, un pesebre humano, para empaparnos un poco más del espíritu navideño, que no son solo compras. Hemos desarrollado un extenso programa durante esta Navidad, estuvimos anoche con una obra de teatro para los niños aquí en la plaza, estuvimos el día sábado también con el coro polifónico de la Catedral Evangélica, tenemos una misa hoy día también a partir de las 7 de la tarde en el Cerro Primo Rivera, y hacer esta mañana una mañana distinta en Navidad, donde podemos entregar afecto, no solo tenemos que correr todo el día en nuestras compras, sino que también acordarnos de compartir en familia con los vecinos, así que hemos querido hacer esta atención distinta y los vecinos yo creo que la han acogido muy bien. La orquesta de la Codeduc y el coro del adulto mayor de la comuna, fueron los encargados de galardonar esta bonita iniciativa, interpretando canciones y villancicos navideños, mientras el pesebre humano representaba el nacimiento del niño Jesús. El jefe comunal, acompañado por las bellas ayudantes de Santa y un improvisado Rodolfo El Reno, también le hizo su encarguito al viejito Pascuero. Alcalde, ¿qué le dio al viejito? Yo le pedí hartos regalos, pero el primero sobre todo, compartir con la familia, compartir con los hijos y tener una vida tranquila, en paz, como queremos muchas familias de Maipú, poder tener una noche buena, pero también una noche de tranquilidad y compartir con todos los seres queridos. Se acerca noche buena, fecha de unión familiar, llena de buenos deseos y esperanzas, esas mismas que miles de niños depositarán durante esta noche de Navidad. Feliz Navidad, prospero, año y felicidad.